Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Michael Zuccar y esto no es Apóyame, sino Apóyame. Porque no hay mundial sin polla. Vuelve, Apóyame. Esta vez, ¿a quién apoyas? Eso ni se pregunta. Me tienes que apoyar a mí, porque la entusiasmo y la inspiración que me generan vivir en mi primer mundial, estoy seguro que me va a hacer ganar. Vamos con la primera jornada. Rusia, Arabia Saudita. Cerrado de local, 2-0. Triunfo contundente. Portugal, España. España, pues hombre. 2-1, ¿a qué le va a costar? Francia, Australia. Francia, 3-1. Perú, Dinamarca. Ay, 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 qué rico partido. 2-0. Alemania, México. 1-1. Estoy confiando en que vas a entrar a mirar mis cronocicos completos y cómo apoyarme en movistardeportes.p. No me falles, ¿ah? Y si apoyas a los que más acierten, podrás llevarte la camiseta autografiada por la selección. Apóyame, ya está.